La Cumbia Cuando yo le decía que íbamos a llegar Le decía, no, pero vos le decís Porque me querés, porque me tenés aprecio Yo estaba convencido Que íbamos a llegar Muy veloz todo, ¿no? De 90 al 96 En 5, 6 años Ella hizo lo que quizás a un artista Le lleva toda una vida, ¿no? No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Ella empezó a llevar a los bailes mujeres Y empieza a haber mujeres que siguen a las mujeres Cuando hasta ese momento Las mujeres seguían al cari lindo, digamos A los chicos como Comanche Como Peluche, como Los Boyes El vivo de ella era terrible O sea, ella se brindaba 100% al público 100% Y transmitía lo que cantaba O sea, transmitía Ella se emocionaba con su público Lo escuchaba ¡Viva Sonido! ¡Viva Sonido! ¡Viva Sonido! ¡Viva Sonido! Sueña tu vuelo, vuela tu sueño, sueña tu vuelo, vuela tu sueño, sueña tu vuelo, vuela tu sueño, sueña bien alto, alcanza tu vuelo, hasta que el vuelo alcance tu sueño. Sueña bien alto, alcanza tu vuelo, hasta que el vuelo alcance tu sueño, sueña tu vuelo, vuela tu sueño, sueña tu vuelo, vuela tu sueño, sueña bien alto, alcanza tu vuelo, hasta que el vuelo alcance tu sueño. Sueña bien alto, alcanza tu vuelo, hasta que el vuelo alcance tu sueño. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar hoy acá. Yo también tenía ganas de participar y quería contarles lo que seguramente ya saben, el amor que le tengo a Gilda, lo importante que fue para mí interpretar ese personaje, la dedicación, el esfuerzo, las ganas, sobre todo las ganas que le pusimos todos los que hicimos la película. Agradecer profundamente al público, a sus fans, a su familia por haber confiado en nosotros. Y ahora estoy muy contenta porque la noticia de la serie llegó, se confirmó y ahora les hablo como fan. No me pienso perder un solo capítulo porque va a estar buenísimo, por muchas razones. Primero porque la historia de Gilda es increíble, porque todo lo que rodea a Gilda es amor. Ella tenía una luz preciosa, hermosa, sus canciones, toda su vida, sus fans, que seguramente están ahí también. Y como fan, justamente, no me voy a perder la serie porque lo va a interpretar una actriz que tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Tiene carisma, tiene talento y tiene mucho corazón, porque eso se necesita para ser de Gilda, tener mucho corazón. Le deseo lo mejor, la va a romper. La recibimos con un fuerte aplauso a Brenda Aznicar. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar, amar es un milagro y yo te amo. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amo. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Y embarrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la luz, la locura apasionada del amor, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Amar, amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Y embarrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.